Por lo general los clásicos en el fútbol argentino se terminan resolviendo por detalles y uno de esos detalles particulares es quién tiene más guapesa, quién tiene más ímpetu y también a quién se le dan situaciones en determinado momento del partido que producen un punto de inflexión. La victoria de Boca en Avellaneda ante Independiente por 2 a 0 marca que Boca supo aprovechar con guapesa porque eso no hay que dejarlo de lado, Boca hoy le ganó Independiente de guapo y jugando con huevos pero a su vez gozó también de momentos cúlmines en los que si se daba otra cosa podía peligrar el partido para Boca. Lo cierto es que Boca le ganó 2 a 0 a Independiente en Avellaneda en un partido que tuvo un primer tiempo que no pasó absolutamente nada y un segundo tiempo en el que pasó absolutamente de todo y pudo haber pasado más si no era porque el árbitro Nicolás Ramírez no quiso sacar una tarjeta. Para mí fue un buen arbitraje de Nicolás Ramírez que en otros partidos yo lo he criticado por su rendimiento pero en este caso y creo que de a poco lo van posicionando y lo van colocando a Nicolás Ramírez como ese árbitro que empieza a ser figura para dirigir los partidos más importantes. Pronto, pronto, seguramente esté dirigiendo un superclásico si sigue en este andar y si no comete algún que otro error y esto es por lectura, es por su posición y que también hay una cuota de información porque desde la AFA y desde lo que tiene que ver con la organización de los árbitros lo tienen muy bien posicionado a Nicolás Ramírez así que no se sorprendan si en el próximo Boca-River está Nicolás Ramírez como colegiado. Pero más allá de eso, analizando futbolísticamente el partido, que Boca gana 2-0 con goles de Ceballos y de Valentini, que lo voy a hablar ahora en breves minutos, el primer tiempo, si decimos que tuvo una o dos situaciones de gol, me parece mucho. Fue un partido que la realidad, el primer tiempo parecía como que les quedaba a ambos cómodo el 0-0 porque por un lado Independiente suma un punto, cosa que está bastante complicado Independiente, sacando a Arsenal, que fue el peor equipo del torneo, está a 6 puntos de descender. Independiente está a 6 puntos del descenso. Y es una situación compleja para el rojo que ya perdió la categoría en 2013 y está cerca de perderla por segunda vez. Pero en el primer tiempo, más allá de alguna situación, no pasó nada. Así que vamos a analizar lo que tuvo que ver más que nada con el segundo tiempo en el que empezaron a pesar, más que nada en Boca, muchas tarjetas amarillas que sacó Nicolás Ramírez, que fue llevando bien el partido. Por eso insisto que para mí hoy dirigió bien, a pesar de que yo lo haya criticado en otras oportunidades. Y esas amarillas empezaron a marcar el rumbo del partido. ¿Cómo? Con los cambios. Fíjense que Almirón con Boca, si no me equivoco, ya ganando 1 a 0 o en el 0 a 0, saca a Equifernández y lo saca Merentiel. Iba 0 a 0 el partido. Saca a Equifernández, saca a Merentiel y ahí empieza a cambiar un poco el partido. Pero se abre este encuentro después de una muy buena jugada de Fabra por el sector izquierdo y que termina dándosela al Changuito Ceballos para que defina. En algún momento Juan Román Riquelme dijo que Frank Fabra era el mejor delantero que tenía Boca. Y yo creo que no le erra. Muchos a Fabra lo han criticado, que estaba en un cumpleaños, que era un jugador que era prescindible. Y yo no estoy de acuerdo con esos hinchas de Boca e incluso con algunos que no son hinchas de Boca que piensan así. Para mí Fabra es un jugador que en su momento lo comparé con Marcelo Vieira cuando estaba en el Real Madrid y que yo sigo sosteniendo que es un jugador técnicamente hablando el mejor 3 que tiene el fútbol argentino. Después por dinámica, otros pensarán que es casco, otros pensarán que será algún otro. Pero para mí Fabra técnicamente lo que hizo hoy en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini ese sombrerito y pase a Ceballos podría haberle pegado al arco marca que Fabra técnicamente hablando es brillante. Después en la marca tendrá sus cuestiones, ¿no? Obviamente. Después hay un punto cúlmine en el partido y acá es cuando yo hablo al principio de este análisis que Chiquito Romero salva a Benedetto en un momento cúlmine, en un punto de inflexión del partido. ¿Por qué Boca? Después de que no pateó al arco en todo el partido hasta el gol del Changuito Ceballos y tanto le costó encontrar esa ventaja, Benedetto hace un penal infantil que cuántas veces lo vimos a Benedetto bajar como bajó para cubrir esa pelota y termina pegándole en la mano que generalmente los jugadores van con el brazo más pegado o van con los brazos atrás Benedetto se tira y encima se cubre la cara. Yo no lo vi a Benedetto nunca bajar de esta forma y menos para proteger un centro que podían llegar a tirar sobre el sector izquierdo. Después obviamente Chiquito Romero termina haciéndolo zafar ataja nuevamente un penal y Chiquito Romero debe tener una excelente racha en los penales en Boca porque de todos los que le patean a Boca, Boca no le cobran nunca pero de todos los que le patean a Boca muchas veces Chiquito Romero ataja y en esta oportunidad lo salvó a Benedetto de que el hincha de Boca le tome un poco de bronca en un momento en el que también llega Cavani y todo parece indicar que el Pipa Benedetto empieza a tener una balanza bastante desmejorada. Al fin y al cabo Chiquito Romero tapa ese penal y le da a Boca esa confianza como para encarar el punto final del partido o sea esos últimos minutos de otra manera le da a Boca ese aire de hacer algunos cambios y cuidar a esos jugadores que por ahí estaban complicados o que tenían que jugar el miércoles contra Nacional en Montevideo por los octavos de final del duelo de ida y en los cambios Almirón empieza a encontrar ciertas soluciones y en una de esas jugadas llega sobre un córner en el sector izquierdo a favor de Boca un tiro de esquina en el que ejecuta Changuito Ceballos si no me equivoco ejecuta Changuito Ceballos y le cae la pelota a Nicolás Valentini que samuelísticamente ¿cómo se podría llegar a decir? samuelísticamente cabecea la pelota y termina cayendo por encima de Rodrigo Rey en un gol que le empieza a dar a este Nicolás Valentini porque insisto para mí Valentini jugando con un central al lado que lo ubique que lo posicione que lo lleve de a poco que lo maneje puede llegar a crecer mucho Valentini para mí es un jugador interesante obviamente teniendo a Marcos Rojo adelante bien yo no creo que sea titular pero ha sabido suplir de buena manera a un jugador que hace 10 meses que no juega en Boca y que obviamente se tuvo que hacer cargo de un puesto en el que en este semestre tuvo muchísima participación y quién te dice que Valentini de a poco se puede empezar a ganar mucho más ese puesto un gol que yo diría un golazo de cabeza y que la realidad es que termina diciéndole al Mirón Jorge ojo que si Rojo no está bien el titular tengo que ser yo porque además ganó muchos duelos de cabeza tiene buena marca insisto Figal no venía jugando bien pero el partido de hoy de Nicolás Figal creo que fue bueno y en eso también se apalanca el rendimiento de su compañero de saga que es en este caso Valentini pero volviendo al inicio con este 2 a 0 Boca ya manejó el partido manejó los cambios me gustó mucho la entrada de Rolón me pareció interesante el ingreso de Esteban Rolón puede llegar a darle a Boca algo como suplente en caso de que no sea vendido no sea enviado a otro equipo y creo que de a poco Boca empieza a encontrar piezas que tenía lesionados y piezas que pueden ser de recambio fundamental para un equipo que va a afrontar una triple competencia entre Copa de la Liga Copa Libertadores y Copa Argentina que avanzó a los octavos de final Boca le ganó 2 a 0 independiente y empieza a encontrar una forma de jugar con Gimnasia el otro día como visitante y ahora con el Rojo en Avellaneda y 8 partidos invicto en la bombonera Coma Comica 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 Com о Comica Gracias.